Que bonita se ve, ella miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No sabré cuidarla, yo voy a quererla bonita En fin, yo no cambiaré Ya mil veces te lo dije y hasta pareciera que Tengo que ser como te gusta y no En fin, asustarme no jalón Hay motivos infinitos para ser como ahora soy Te la pasas diciendo que estás cansada Te la juegas de muy brava, pues bravo te vas de aquí Vete, lárgate de aquí, hazme un favor Y no quiero más volver a verte Llévate todo, no dejes nada Pero vete, y ojalá que encuentres Lo que buscas, ojalá que tengas suerte Piensándolo bien mejor y te quedas Me voy yo Y curo dos carnales chiquititas El fin Se veía venir No aguantaste ni siquiera el primer round Y la neta Y la neta que esto no más no funciona Te la das de muy cabrona Pero te topaste aquí Vete, lárgate de aquí, hazme un favor Y no quiero más volver a verte Llévate, llévate todo, no dejes nada Pero vete, y ojalá que encuentres Lo que buscas, ojalá que tengas suerte Piensándolo bien mejor y te quedas Me voy yo Calibre 52, carnales Te entregan el siguiente corrido Lleva por nombre y se llama El mensaje Viajante de borrachera De mitotes y de envidia Y de gente traicionera Ya en amores dejé huella Ya anduve con las más bellas Ya brindé por todas ellas Y ya comí hasta quedar lleno Y ya anduve deseando un taco Y se los platico sereno Onde hay casa fue terreno Ya fui blanco Ya fui negro Ya fui malo Ya fui bueno Ya fui gato Ya fui león Y puede que de cabrón Hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón Entregar el corazón Y que siempre mal te pagué Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos te venden Hay amigos verdaderos Y otros que usan camuflaje de oveja Pero son perros Se los cuento con los dedos Y una mano los que tengo Y sé bien que cuento con ellos Y es rapal que la trabaje No aguanto las injusticias Vieran como da coraje Que me humillen al jodido Ya bajense de ladrillo Hagan caso a mi mensaje Ya fui gato Y puede que de cabrón Hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón Entregar el corazón Y que siempre mal te paguen Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos te venden ¡Aquí no va bien! ¡Ánimo viejones! ¡Ajá viejones! ¡Eso! Desde muy chavalo Me enseñaron a ser hombre Mi apa me traeba cortito Es por eso que para el trabajo No me aguito Mi madre me llama Ernesto Y soy el guarro pa'l equipo Conozco la vida Fue el primero Trabajando junto al difunto Panchito Éramos amigos Pero todo estaba escrito Se le extraña al compañero Gracias por lo que vivimos Y con el poli soy derecha Al igual que con el ponch Gracias por tomarme en cuenta Sal Ven que me paren polvo Más Tú te y yo te respeto Y También a papapos Sal Ludos pa' los galvanes Bus Bus ¿Quién sabe en qué rollo? El radio frecuente Ven adiando Al dios bueno Allá ponen Sin instaue Hay veces que extraño Al millarcito Chavalones Con razones personales Les entrego las labores Aquellos momentos Cuando iba pa' la labor Para regarme los locales Aunque soy docente Sigo siendo dos carrales Yo ya traigo a jerarquía Y eso es lo que más les arde Tengo gracia pa' la cora Soy Doble desde la cona Soy Un chavalón de altura Y Las morras me procuran Aquí me aviento un gallito Tra Recando en San Pedrito Como hace rato les dije Soy El guarro pa' el equipo Lo que la palabra Leclaro pa' la Estás Un chavalón de altura Porque Los Las 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!